Bueno, ahora nos despedimos con esta canción. Ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros. Gracias por venir, gracias a la FNAF. Muchísimas gracias a Beatriz por presentarnos de esa forma tan hermosa y maravillosa. Muchísimas gracias a los chicos de Programa Joven. Y muchísimas gracias aquí a nuestro amigo Yago Loro, porque lo está documentando todo. Y luego ha subido un vídeo a YouTube de resumen. ¡Grábalo, grábalo! Hay que se vean luego en YouTube. ¡Grábalo, grábalo! De verdad, muchísimas gracias a todos. Espero que hayáis disfrutado. Ahora, cuando acabemos, os firmo el libro, el disco, nos damos un abrazo, nos echamos una foto, lo que queráis. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Esto es mágico y absurdo. ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 Hey, tú otra vez te soy, viajando por mi mundo. Algún café que me haga volver del sueño más profundo. Me elevarás hasta tu piel, aunque sea un segundo Podré saber si tú también retienes el impulso Que no me puedo contener, las ganas de volverte a ver Qué bueno que nos encontramos, qué mágico y absurdo fue Que todo me hace sentir bien, que ya dejamos de llover Qué bueno que nos encontramos, qué mágico y absurdo fue No sé si podré esconder que muero por tus labios El corazón se me pone a cien, si estás aquí a mi lado Tus manos caen sobre tu piel, en el momento exacto Tan frágiles que sin querer retienen el impacto Que no me puedo contener, las ganas de volverte a ver Qué bueno que nos encontramos, qué mágico y absurdo fue Que todo me hace sentir bien, que ya dejamos de llover Qué bueno que nos encontramos, qué mágico y absurdo fue Muchísimas, muchísimas gracias ¡Muchísimas, muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Muchísimas, muchísimas gracias!